¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Reporte Jalisco. Hoy contamos con una distinguida presencia. Me refiero a quien es el director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el licenciado Octavio Cotero Bernal. Bienvenido. Muchas gracias, Adia, con el gusto de estar aquí con ustedes y con esta institución que me honro en dirigir, que si se me hubiera ofrecido otra alternativa me había equivocado en no elegir la institución, que la sociedad todos los días nos ve y a todas horas en condiciones que no son gratas, pero que son necesarias y no es todo lo que le servimos a la gente. A la sociedad le servimos en todos los ámbitos de la procuración y de la administración de justicia. Esto que ustedes ven todos los días es una mínima parte de lo que se hace en esa institución. Exactamente lo que usted acaba de decir, licenciado, pensamos la sociedad que el Instituto Jalisciense va y levanta los cadáveres, los cuerpos. Pero realmente, ¿qué es todo lo que es el Instituto? Bien, definitivamente que esta institución es una institución, factor fundamental, hoy por hoy y valga que yo lo diga, para la procuración y la administración de justicia, sobre todo en este nuevo sistema. No nomás es levantar cuerpos y partes de los cuerpos, desafortunadamente que en estos días hemos estado recogiendo extremidades de personas distintas, cosas que ojalá y no sucedieran, pero lo tenemos que hacer. Ahí en la institución se emiten un promedio de 12 mil dictámenes periciales al mes, que desde luego, como ustedes saben, no levantamos 12 mil cuerpos al mes, afortunadamente. Nosotros emitimos dictámenes en psicología, por ejemplo, en el conflicto de parejas, en el maltrato de los hijos, de las parejas, en las discusiones o las controversias, mejor dicho, en las herencias, en las liquidaciones de la sociedad conyugal, en balística, en genética, hablando de desaparecidos, en química, hablando de las controversias también que se dan por la consanguinidad entre alguien que niega el reconocimiento de un hijo, que niega la paternidad. Nosotros ahí participamos. En conflictos de posesión de terrenos, donde una persona o muchas personas se pelean en el mismo predio, nuestros peritos en ingeniería, van a identificar los predios, a ubicar los predios, a evaluar los predios, a clasificarlos. Hoy tenemos no tan solo la necesidad de hacerle autopsias a las personas, sino también en este estado se estableció el delito de maltrato animal. Ahora hay que atender también a los animales. Tenemos veterinarios que nos están apoyando en ese tema tan singular en el estado, que habrá que ver si esto puede ser reconsiderado por los diputados y se vaya a una situación eminentemente administrativa, sin que esto quiera decir que no nos interesan los animales, desde luego. Pero tenemos prioridades como el maltrato a los menores. Hoy con los protocolos ALBA, que es un protocolo muy interesante para atender a la violencia intrafamiliar. Tenemos nosotros estudios tan importantes, sobre todo quienes se dicen víctimas de la autoridad, las gentes violentadas para obtener sus declaraciones. Tenemos que hacerles estudios muy completos. Tenemos un protocolo internacional que nos obliga, y hoy que la Suprema Corte ha establecido que cuando alguien se duela de una violencia en una averiguación, hay que reponer los procedimientos y hay que practicarles todos los protocolos previstos a nivel internacional para ver si efectivamente estas personas fueron violentadas. Y así, por ejemplo, la falsificación de una firma, la falsificación de un documento, tenemos esa área. En los conflictos empresariales, donde hay fraudes entre los mismos empresarios, los mismos administradores, tenemos un área de dictaminación contable, que pues esa nadie la voltea a ver o la gente no se da cuenta, en valuación de bienes muebles, de bienes inmuebles. Ahora hemos tenido la necesidad de capacitarnos, si estamos yendo a, en el caso de obras de arte, que también no es lo común, pero se necesita, y ahí tenemos que estar nosotros auxiliando a la autoridad. Y les decía de la trascendencia que tiene nuestra función, porque hoy la policía ya no es que nada más diga, traigo esta prueba y aquí está, y juez, tómela usted en cuenta. Hay que ver cómo la obtuvo, dónde la obtuvo, por qué medio, la calidad y la validez y el tamaño y todas las características que puede tener esa prueba, nosotros tenemos que dictaminar, que es uno de los trabajos que se nos han incrementado. Y es lo más común que vemos también los hechos de tránsito. Nosotros participamos en la causalidad del accidente, el monto de los daños causados, y bueno, ya las pérdidas de vidas, pues también vemos a ver si sucede. Hoy tenemos, por ejemplo, un accidente porque al conductor le dio un infarto, y que todas esas cosas son estudios, peritajes que nosotros hacemos, que al juez le sirven para establecer la gravedad de la conducta, o si es que hay dolo, si no hay dolo, si es una situación eminentemente accidental, como sucedió creo que hoy o ayer con un conductor del servicio de transporte público que le dio un infarto al conductor y fue y se impactó por ahí. Y nosotros con nuestros peritos médicos también participamos ahí. Y en cuanto a la capacidad, ¿es la necesaria la que tiene, con la que cuenta el instituto? Desafortunadamente no tenemos lo suficiente, pero estamos con todo el esfuerzo, y además quiero presumirles la calidad de gente que yo encontré en esa institución. Es gente muy entregada, gente que es muy sensible porque, como les decía, nuestra actuación es eminentemente ilustrativa para la justicia, para todos los ámbitos de la justicia. Nosotros tenemos, por ejemplo, psiquiatras que también participan, tenemos poligrafistas, que ellos también nos hacen las pruebas a las personas que han declarado. Tenemos en todas las cuestiones cibernéticas, tenemos peritos muy calificados que fueron a capacitarse a Texas, a Washington, en las cuestiones para identificar voces, para identificar imágenes. Le hemos servido a muchos estados de la República apoyando a los señores. Tenemos el antropólogo número uno con un equipo extraordinario de georadar que podemos ubicar restos óseos hasta una profundidad de 10 metros, que se supone que no van a acabar más profundo para sepultar un cuerpo. ¿Qué nivel tenemos a nivel nacional? A nivel nacional, y de veras que les presumo desde todos los aspectos, porque aquí el gobernador y el secretario general de gobierno, a propuesta que le hicimos una vez que llegamos a la institución, les planteamos la necesidad de hacer un instituto cuyos dictámenes no tengan ningún vicio y no sean objetables por las partes y, por lo tanto, necesitábamos ser una institución eminentemente autónoma del Poder Judicial como de la Fiscalía, cosa que se aceptó y que los diputados también lo aceptaron porque la ley se modificó y les presumo, es orgullo de nosotros, todos los jaliscienses, de ser una única institución en todo el país, en estas condiciones, ni el Distrito Federal tiene esa condición jurídica ni la cantidad ni la capacidad que tenemos. Nosotros manejamos 28 disciplinas en el auxilio de la Procuración y la Administración de la Justicia y le repito, con un personal altamente calificado, hemos ido a Singapur, hemos ido a Washington, hemos ido a Texas, hemos ido a Cincinnati en congresos y cursos de capacitación y, además, aquí tenemos gentes del FBI y de instituciones internacionales que nos están certificando cuál es la condición de nuestros peritos, en particular, estamos certificados en balística y en criminalística. Nuestros dictámenes en esas áreas están calificados a nivel internacional, pueden ir a presentarse a Estados Unidos, a Argentina, a Brasil, porque esa institución internacional nos ha revisado, nos ha capacitado, hemos, y además, hemos conseguido equipo de punta con, quisiéramos estar en las condiciones más óptimas, pero también, les digo, el gobernador y el secretario general de gobierno han contribuido a relacionarnos a nivel internacional, acabamos de acercarnos con Inglaterra, que también está dispuesto, según los comentarios que tuvimos, a darnos capacitación, con la Scotland Yacht y con el equipamiento que con, tanto el gobierno federal que contribuyó y aportó los recursos para la construcción de todas las salas de juicios orales, también se nos ha dotado de equipo, este, motorizado como equipo científico, les decía, en química somos lo mejor, tenemos además diversas delegaciones, no en las mejores condiciones y que eso es lo que en un momento dado, ¿en dónde los tienen? Tenemos en Ciudad Guzmán, es una de las más completas, como en Lagos de Moreno, en Puerto de Vallarta, con unas ciertas complicaciones, en Tepatitlán, en Ocotlán, que hemos mejorado, además con el apoyo municipal también en actualizar y en optimizar nuestras instalaciones, tenemos en Colotlán un rumbo muy lejano que a veces es donde se nos complica, pero con la fiscalía hemos tenido el apoyo también, a veces con el helicóptero de ir a levantar los cuerpos. O sea, ¿necesitan ir de aquí de Guadalajara hacia allá? Porque no tenemos peritos en todas las áreas, tenemos médicos ahí en Huejuquilla, el alto, tenemos salas de necropsias con el médico correspondiente y necesario, pero no, pues las condiciones económicas sobre todo, no nos permite tener un equipo porque los equipos son caros, son muy costosos, hay equipos de dos millones de dólares, muy, muy valiosos, muy actualizados, muy de punta, les decía. Entonces, nos traemos las muestras y aquí las procesamos, las dictaminamos. Hace días la fiscalía detuvo, o encontró, mejor dicho, una tonelada de marihuana con sendas armas, nos llevaron las muestras, dictaminamos tanto las balas como las armas en sí, porque nosotros tenemos un registro de armas, de balas, en el área de balística, ahí se registra las armas, el calibre, el rayado del cañón de las armas, el rayado que presentan las ojivas, los mismos casquillos, el martillo, todo el punto donde fueron golpeados, todo eso lo tenemos registrado para que cuando nosotros encontramos cuerpos y en ellos contienen ojivas de las balas, en ese proceso de identificación y de dictaminación de las balas, nos pueden coincidir con otras que ya teníamos, nos pueden coincidir con otras armas, entonces, pues eso le va a dar luz a la fiscalía, para en todo caso, si ya tiene detenidos al respecto, pues no tan solo un homicidio, puede importarles dos o más o tres, los que sean. Licenciado, nos damos cuenta a través de los medios de muchas personas que fallecen por diferentes causas, sí. ¿Ustedes cuántos cadáveres reciben a diario, qué capacidad tienen? Bueno, nosotros atendemos todo lo que nos hacen llegar, la fiscalía tiene ella el control de las cantidades y el tipo de homicidios o de causas de muerte, tenemos desafortunadamente muchos por suicidio, últimamente ha habido varios. ¿Qué porcentajes? No, póngale 5% de los homicidios o de las muertas, mejor dicho, son suicidios, el resto son homicidios, son algunos intencionales, otros imprudenciales, como se dieron cuenta, hace dos semanas tuvimos ahí por el rumbo de Jalostotitlán 11, que resultaron 12 porque una persona que estuvo lesionada luego falleció, en total fueron 12 las personas que fallecieron y que en los hechos de tránsito también tenemos desafortunadamente muchos cuerpos que atender y sobre todo otro tema de personas adultas que viven solas, también las encontramos luego fallecidas y en ese conjunto de circunstancias por las que hay muertes se hace un volumen importante de cuerpos que tenemos que afortunadamente hemos sido reduciendo el número de cuerpos que nosotros teníamos en este momento estamos vinculándonos a nivel nacional con la información de genética y tenemos una reunión la próxima semana todos los directores de instituciones de esta materia de servicios periciales porque le repito somos el único instituto con todas las condiciones jurídicas de autonomía y personalidad jurídica propia porque en todo el país incluyendo el DF la institución de servicios periciales pertenece al supremo tribunal entonces son instituciones que no se ha dado el manejo que afortunadamente aquí el gobernador le ha dado esta institución y que estamos empeñados en en sacarla con todas las limitaciones que ustedes y todo mundo conoce de la economía en dar los mejores resultados y a la fiscalía presentarle los dictámenes con oportunidad no en muchas ocasiones con la prontitud que se necesita pero sí con la oportunidad es decir se los podemos tardar no sé 15 días un mes o más pero eso no entorpece el proceso el proceso por ejemplo tenemos en el caso hay casos por ejemplo de psicología donde sí aunque hemos reducido de una manera muy importante el tiempo para que las personas acudan a la entrevista con el psicólogo porque andábamos ya en el 2018 las citas para la entrevista con psicología eso nos hacía muy difícil las cosas nos hemos esforzado en buscar y en implementar mecanismos que acortemos la distancia y estamos aproximadamente ya seis meses que no es bueno tampoco pero hemos reducido casi un año las fechas de la entrevista se han agilizado de manera muy importante estos temas del área de psicología ¿cuánto tiempo tardan ustedes en entregar los cuerpos a los deudos? bueno nosotros atendiendo el volumen que tenemos en el día que desafortunadamente a veces los sábados se nos da los fines de semana se nos complica porque los fines de semana tenemos solamente dos médicos practicando las necropsias y a veces se complica por los accidentes que les decía tenemos muertos dos, tres o más muchas de las veces y un solo médico es muy complicado y eso nos dilata un poco pero más que nada lo que nos dilata lo que dilata la entrega de los cuerpos es el trámite de la fiscalía a la fiscalía se le complica en muchas ocasiones por el mismo dictamen que tenemos que practicar de causalidad tenemos que acudir al punto ellos nos llaman a veces con un poco de dilación y eso tarda las cosas pero nosotros en el mismo día entramos estamos entregando los cuerpos ahora quienes no lo reclaman ¿qué pasa? bueno quienes no reclaman nosotros los identificamos nosotros también les presumo tenemos una identificación absoluta de los cuerpos por la ropa que traían por la característica física de la persona los tatuajes los este ahora lo que se ponen todas todas las señas particulares que presentan la fecha en que lo encontramos el estado de descomposición que lo encontramos la edad aproximada el sexo que a veces lo que nos complica para definir la edad es ya el estado de descomposición en que los encontramos que eso es otra cosa que también les comento y reconozco a nuestros médicos que van entregados y a levantar los cuerpos en las condiciones que ustedes ni se imaginan pero que afortunadamente tenemos el equipo suficiente para evitar porque nosotros hay gente que se suicida fíjense con con alguna cuestión tóxica que ahí eso es tan tóxico que el médico tiene que tener cuidado al momento de abrir el cuerpo de separarse alejarse por un buen rato ahí le llaman ellos ventear el cuerpo porque pueden recibir tóxicos muy graves que les pueden causar hasta la muerte pero les decía tenemos el equipo suficiente trajes para que vayan y hagan ese trabajo y afortunadamente no hemos tenido ningún problema ¿cuántos cadáveres tienen actualmente se identifican? ahorita tenemos sin identificar 130 aproximadamente ¿y los van a seguir conservando así? sí bueno es que ahora tenemos ahora con la ley de desaparecidos y con el nuevo código de procedimientos penales ha complicado un poco las cosas para la cremación de los cuerpos porque el código procesal penal establece que para poder cremar un cuerpo se necesita haber esclarecido el evento el hecho de las personas que mueren violentamente que encontramos con disparos en el cuerpo como jivas esos ahí hay que guardarlos si no los vienen a reclamar hay que conservarlos y ya tenemos fosas ¿sí? que se nos han dado por los ayuntamientos Tomalá La Huerta Lagos de Moreno Vallarta vamos a sepultar pero como les decía con una identificación absoluta de los cuerpos por la sangre ¿sí? este es el grado este es el tipo de sangre que tiene esta persona se le se le clasifica perfectamente lo que traía el puesto el día si es que traía porque también encontramos cuerpos sin ropa entonces muchas de las cosas que permiten la la identificación son la indumentaria que portaba la persona y que también cuidamos porque también les quiero decir que nos hemos capacitado en lo que se llama la tanatología hay que saber dar malas noticias nuestra gente que está ahí al frente atendiendo a las familias que van a reclamar sus cuerpos pues no nomás es decir si es que estás un muerto le tenemos que dar una atención y hemos hecho ese esfuerzo de que nuestras trabajadoras sociales estén bien capacitadas para que recibir el enojo de la gente que llega porque no lo encontraban porque no le daban la información por ellos tienen que saber manejar esa esa condición natural de las personas y pues creo que es una cosa también que hay que presumir de nuestra institución bien ¿qué le hace falta al instituto? bueno le hace falta más más personal pero que como le repito nosotros en este momento desahogamos lo que es inminente lo que es urgente y dejamos para después lo que es posible desahogar más con posterioridad sin que afecte el proceso tanto porque nosotros también miren le trabajamos al Poder Judicial Federal al Poder Judicial del Estado a los tribunales agrarios los conflictos agrarios también son de nuestra competencia los ejidatarios o los pequeños propietarios que están en conflicto con los predios nosotros vamos y les identificamos su terreno les medimos el terreno se acusan de robo de madera de esto del otro en la evaluación de la madera y en la especificación de la madera nosotros tenemos peritos capacitados para eso y que de esa manera se puede cuantificar el valor del daño causado por la extracción de la madera o cosas de esa naturaleza licenciado Luis Octavio Cotero gracias por decirnos en qué consiste el Instituto Jalisco al contrario la gracia soy yo y qué bueno que le hagamos que nos permitan hacer del conocimiento de nuestra sociedad la relevancia la importancia y la utilidad que tiene y que sus impuestos están bien aplicados aquí me duelo de los salarios nuestra gente es altamente capacitada y tiene los salarios más bajos pero la gente está entregada y dispuesta a servirles y les presumo de la honestidad también y lo recalco porque si alguien sabe de alguien que no esté guardando esa condición de honestidad me lo haga saber porque es de lo que más presumimos y hoy que el gobernador está empeñado en que actuemos todos los que estamos al servicio de la sociedad de la manera totalmente más honesta e impecable bien muchísimas gracias gracias a ustedes Nadia y a sus órdenes gracias muchas gracias en exclusiva para Reporte Jalisco y a sus órdenes para Reporte Jalisco